No puedo esperar ni más Voy ando hacia la ciudad Baby todo no marcha atrás No me puedo, no me puedo, no me puedo, ¿qué? No puedo esperar ni más Voy ando hacia la ciudad Baby todo no marcha atrás No me puedo, no me puedo, no me puedo, ¿qué? Yeah baby Con ese movimiento tan sexy Haces que mi cuerpo se ve bien Tú hagas con mi mente Ya aprendí, ya aprendiste Yeah, con todo lo que se me viste Bajando hasta el suelo rompiste Un beso el culo y me sigo Pero solo sigo Un beso el culo y me sigo Voy ando hacia la ciudad Baby todo no marcha atrás No me puedo, no me puedo, no me puedo, ¿qué? No puedo esperar ni más Voy ando hacia la ciudad Baby todo no marcha atrás No me puedo, no me puedo, no me puedo, ¿qué? No me puedo, 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 no